Venga, ya. Parece mentira que ya hayan pasado nueve años desde que empecé el colegio. Aparte de aprender cosas interesantes como los múltiplos y divisores, analizar oraciones, saber cómo es el cuerpo humano, la historia del hombre, la resistencia en mi cuerpo a las clases de Jaime y poder entender un poco el inglés y el francés, he hecho muchos amigos. Me habéis enseñado valores y cómo enfrentarme a nuevos retos. También me habéis repetido mil veces que nada es imposible si uno se esfuerza y que todos somos iguales y merecemos las mismas oportunidades. Pero no todo ha sido aprender. Me he sentido muy querido por mis profesores y compañeros. También deciros que he pasado vergüenza cuando tenía que bailar y que me he divertido mucho en el recreo y en las excursiones. La que más recuerdo es cuando fuimos a la Cunhiacha. Pues siempre me han gustado los animales. Sobre el instituto no sé cómo será. Dicen que es más difícil y que los profesores no están tan pendientes de nosotros como en el cole. Pero tengo ganas de ir porque iré con mi primo y quiero aprender muchas cosas más. Siempre guardaré un grato recuerdo de mi paso por el Alto Aragón y de todas las personas que allí conocí. Gracias.